NOS ACERCAMOS Creo que vi algo ¡Hey! ¡Un intruso! ¡Muérete ya! ¡Es demasiado rápido! ¡Aplástenlo! ¡Déjenmelo! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡No puede hacerlo! ¿O sí? ¿Puedes hackear el sistema? Es como el dojo en el Templo Jedi Pero equivocado Corrompido ¡No puede hacerlo! 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 ¡Arte! El Jedi está herido ¡No fallaré! ¡Síganlo! Este es rápido ¡Puedes acabar conmigo! ¡No! ¡Son frágil! ¡Objetivo es hábil! ¡De casa lo derribamos! ¡No fallaré conmigo! ¡Plántate y pelea! Todos los Jedi deben morir ¿Algo te llamó la atención? ¡Bien hecho! ¡Estaremos justo detrás de ti! ¡Alguien más lo derrime! ¡No se queda quieto! ¡Que no se me acerque! ¡No bajen el ritmo! ¡Aléjate de él! ¡No puedo luchar más! ¡Sabía que terminaría así! ¡No la avisarás! ¡Trae al enemigo! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Derríbalo! ¡Dispárenle! ¡Está bien! ¡Que alguien más venga aquí! ¡El enemigo está gravemente herido! ¡Nuestro escuadrón no se rendirá! ¡Necesito ayuda! ¡Troopers de largo alcance caídos! ¡Intentando cambiar de táctica! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Deve serenilla! No puedes escapar. Las probabilidades de sobrevivir son malas. Muy altas. ¡Toma eso! ¡Muere, traidor! ¡Venceré tu determinación! ¡Asqueroso traidor! ¡Llena el alimento! ¡Dame una mano, amigo! ¡Enfréntenlo, cobardes! ¡Síganlo! ¡Apúrate! ¡Medió! ¡Mataremos a los de tu tipo! ¡El emperador me da fuerzas! ¡Muere, traidor! ¡Muere! 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 Gracias, BD.